Bueno, muy bien, muy bien. Me parece que ahora, Juan Antonio, fructuoso, fructuoso, Juan Antonio, me parece que nosotros tres ahora tenemos que limar un poco nuestras asperezas, ¿verdad? Tenemos que amigarnos, tratar de internamente reconciliarnos, ¿verdad? Para, bueno, hacernos cargo de esto que nos dejaron, ¿no? De esta república, este país, este pedazo de coso que nos dejaron nosotros. Y nos tenemos que reconciliar. Fructuoso y Juan Antonio están por ahí. Sí, me encanta reconciliarme. ¿Pero cómo era tu nombre? ¿Cómo era mi nombre fructuoso? ¿Nos conocemos hace años? ¿Hace años que no conocemos? Oribe, Oribe. Manuel Oribe. Manuel Oribe. A ver, pará. Manuel Oribe. Pará. ¿La Valleja? ¿La Valleja está por ahí? Ah, querido, acá hay un muchacho que quiere decidir con nosotros. Vos tenías un departamento a tu nombre, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, La Valleja, al este, Capital Minas, Divino, Sierra, Villa Serrana, Penitente, Confitería y Rizarri. Una maravilla. Espectacular. Y de calle, ¿cómo andás? Contame, tenés una avenida, ¿no? Tengo calle también, Avenida La Valleja. Avenida del Libertador, Brigadier General, Juan Antonio La Valleja. No, 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 no. Pará, Ribera, vos también tenés departamento a tu nombre, ¿no? Igual que yo. Sí, 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 sí. Allá al norte, departamento de Rivera. Hermoso. Y calle también, como yo. Pero por supuesto, querido. Avenida Rivera, tremenda avenida, además, de las más largas. Va de Carrasco a Cordón, tremenda salida para el este. Le pasan pila de ómnibus. La arreglaron todas ahora, hace poquito. Está preciosa, llena de árboles. Y, ¿cómo era tu nombre, viejo? Oribe. 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 Sin H, Oribe Sin H. Oribe Sin H. Ah, y de, y, y, departamento, nada, ¿no? No, qué pena. No me ligue, departamento. Y, y, y calle que como... Tengo, sí, tengo una calle. Tengo una calle, sí, por suerte. Cinco cuadras, ¿cuánto dura? No sea malo. Es un poco, porque, pero está en el buceo. Es una calle que está en el buceo, que es cortita, pero, 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 pero es tremenda cortada. Contame un poquito, a ver. Sí, tremenda cortada, porque arranca en Ramón Anador, pasa por el buceo ahí y muere en Rivera. Y muere en Rivera, querido. Me mata, ahí me cachaste, me cachaste ahí. Ahí te agarramos. Estamos hablando entre gente grande. Manuel, a ver. Es que, sé yo, ¿qué podemos hacer contigo? Más que ponerte un palo en las cartas de truco, no podemos hacer. Sacá el chiste. No, ¿cómo serían esos frutosos? Bueno, cuatro de Oribe, cinco de Oribe, la sota de Oribe, ¿eh? ¿Cómo estuve? Ah, soy fatal. Escuchá, andá a tomar fata con pelusita, Manuel. Estamos acá con gente grande. A ver, un poquito más. De Uruguay and Civil War, 1839-1851. The Longest and Hardest Folks in Country Story Is Come As The Guerra Grande Or Great War The Strungle Originated In The Rivalry Between De Colorado, The Vincha Celeste, porque estaban con la alternativa And Blanco Party Sunday, respective Leaders Fructoso Rivera and Manuel Oribe Y todo esto sucedió en la Batalla de Carpintería Como un cielo de verano Con la bala en el tambor Con la cara de la valle Cuando baja del lanchón Que comience el Uruguay Vamos, 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 vamos Alá Rivera, 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 se nos destiñieron la vincha, Rivera, se destiñieron la vincha Tenemos un lío bárbaro Porque claro, nosotros tenemos que matar a los de Blanco Las vinchas nuestras se destiñen y quedan blancas Entonces yo en el medio de la pelea no le voy a estar preguntando, disculpá, la vincha tuya es blanca posta o se destiñó ¿Tenemos un lío? Nos estamos matando entre nosotros, Rivera ¡Pero la puncha que lo tiró! ¡La puncha que lo tiró! ¿Quién hizo la vincha? ¿A quién mandamos comprar la vincha? Las hizo un amigo frutuoso Alá, Alá se hizo un amigo Alá se hizo un amigo Pero no hicimos una licitación para comprar la vincha ¿Cómo fue? Y no, mirá si vamos a hacer una licitación nosotros Las adjudicamos directamente, Rivera Ay, las adjudicamos directamente Mirá si vamos A Uruguay nomás No van ni 5 años del país Y ya te meten en el Uruguay nomás Y bueno, yo qué sé En todo, tengo que estar en todo ¿Qué te digo? Ah, ¿y si dan vuelta los ponchos? Que del lado adentro son colorados ¿Don Fructuoso no quiere hacer un llamado público Para ver quién da vuelta los ponchos? Pero me parece una idea, pero de lo más espectacular Yo mismo lo hago ¿Quién da vuelta los ponchos? Yo doy vuelta los ponchos ¡Ay, estamos, vamos! No, pero este es el mismo que hizo la vincha, don Fructuoso Bueno, pero ese amigo de aquel, ¿qué querés que haga? Escuchame, es viejo ¿Vos das vuelta los ponchos? Que no destina, lo único que te pido Tranqui ¡Perfecto! ¡Y ahí vamos! Y ya, y nos queda bárbaro para ponerle el partido Partido Colorado Es un espectáculo Y no, Rivera, porque todavía no somos un partido Mirá, somos un partido ¡Ah, no somos un partido! ¡Ah, no somos un partido! ¿Pero por qué no se dan vuelta los ponchos? ¡Que nos atacan! ¡Y así nació el Partido Colorado! ¡Victoriosamente va! ¡Ay, qué se puede esperar de un partido que nació con la frase ¡Dense vuelta los ponchos! ¡Vamos! ¡Aro! ¡Bien! ¡Aro! ¡Dense vuelta los poncho! ¡Aro! 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 ¡Uno! ¡Fue! Saquen los pañuelos y al sol de cantos triunfales Salen Juan Antonio y Manuel por los federales Sí, sepan los señores que a los orientales les da por el tole tole Saquen los pañuelos y al sol de luchas entre hermanos Se meten franceses, ingleses y hasta un italiano Sí, se mete Inglaterra la primera guerra mundial Se hizo en estas diez erras Porque llegaste a la vida de Oribe en la guerra grande Y te sumaste a meter la pechera en la banda oriental Los unitarios te odiaban pero a vos estabas intratable Eras flor de sanguinario con ideas de federal Juan Manuel de Rosas, gobernador y caudillo Generalismo al cuchillo, para una fuiste terror Juan Manuel de Rosas, Rosario estaba contigo Rivera fue tu enemigo Yo lo que creo que tenemos que hacer de una buena vez por todas es funcionarnos ¿Lo qué? Funcionarnos como se funcionaron, yo que sé, Defensor y Sporting Cómo se funcionó Central con Español, Miramar, Misiones, El Tanque, Chile, Manini y Ríos Cómo se funcionó Rampla con Juniors, Camilo y Abierto Bueno, lo que quiero decir es que no tenemos que fusionar de una buena vez por todas Dejarnos de pelear entre nosotros, caramba Entre blancos y colorados, che Claro, Berro, pero vos porque tenés nombre de calle que está en Posito Está cómodo, si es una papa No, 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 en Posito si está mi papá Yo estoy en la blanqueada Bueno, yo que sé, se llaman todos igual Bueno, aparte son todos ladrones Vos, Berro, sos un ladrón No se lo voy a permitir No se lo permito, eh No me lo permito No se lo permito Berro, repita Berro muchas veces seguidas a ver qué sucede Mi apellido Berro, Berro Berro, 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 Berro No, Berro, 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 ve En la mejor esquina está El presidente Berro General Flores es un caudillo Y lo quiere ver muerto Venancio Flores llama a Brasil Y Faisandu se agarra Venancio, Inbale y Aleandro Gómez Les suena la chicharra Venancio, el chicharra, ¿qué es jugador? No, no, ese es Venancio Ramos Bueno, y este cuál es Venancio Flores Bueno, Flores, Ramos, Ramos de Flores Se llaman todos igual Venancio Flores al que resistió Leandro Aguada nomás Leandro resistió todo el campeonato Solo de dos, de tres Una maravilla No, no, el gran Leandro Leandro de Paisandu No, no, no El Paisandu no jugó porque estaba peleado con Osimani Y con Batista No, ese no hacía Morales Es Gómez Pero no te digo Se llaman todos igual, maestro ¿A quién se le ocurre ponerle un prócer El nombre del mejor basquetbolista del Uruguay? ¿No querés un prócer que se llame Fonsi Núñez? ¿Por qué no le ponés Caudillo Tato López?